Cómo ha cambiado mi vida desde que no estás Qué lentas pasan las horas y te vuelvo a extrañar Siento que se han convertido en mi necesidad Cómo me suele pensar que por ahí estás Que hay otro amor en tu vida y que no volverás Dime cuando me recuerdo y yo me vuelvo a extrañar Y nuevamente una lágrima empieza a rodar No quiero llorar por ti, se me acercan mis ojos Ya no quiero seguir así, me estoy muriendo de a poco Yo no quiero llorar por ti, aunque me duele no lloro Yo no quiero seguir así, se me acercan mis ojos No quiero llorar, no quiero llorar No quiero llorar, no quiero llorar No quiero llorar, no quiero llorar Y me consume el recuerdo Yo te vuelvo a extrañar Y nuevamente una lágrima empieza a rodar Yo no quiero llorar por ti Se me hace cuando me soco Ya no quiero seguir así Me estoy muriendo de a poco Ya no quiero llorar por ti Aunque me duermo lloro Yo no quiero seguir así Se me ha acercado a mis ojos Ya no quiero llorar Y se va a acabar Ahí está la botella wey arriba Una de Remi Una de Remi está parra ahí cero Ahí está una de Remi Gracias por ver el video Bye